Bienvenidos a Jans al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 en el cual os vamos a enseñar un nuevo evento y nuevas novedades en Dragon Ball Xenoverse 2 Pero tenéis que estar atentos a este vídeo que os va a encantar Hoy os traigo una nueva misión especial, una nueva misión experta, un nuevo evento especial como queráis llamarlo Vamos a ver todas las recompensas y atención porque está activo el festival de los universos que todos estamos jugando Pero para toda la información y ver la misión os recomiendo que os suscribáis al canal y que activéis la campanita porque esto empieza Mi nombre es Mark, bienvenidos al canal y como siempre, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien chicos, lo primero que hay que tener en cuenta es la misión que ha empezado hoy 23 y está hasta el 29 Esto coincide con el festival de los universos y los bonus que tenemos en misiones de ataque que debemos completar Con lo cual es el momento de hacer esta super misión, ¿vale? Además vais a poder ganar el botón de Zenosama, con lo cual está muy bonita y está muy interesante esta misión Que vamos a jugar, yo no he jugado, pero por lo que he visto por ahí no está mal La misión se llama Fusión Definitiva Desatada Las condiciones de victoria es derrotar a Gogeta a Dragon Ball Super o que se agote el tiempo en las de derrota Que nos maten a todos, ¿no? Lógicamente aquí podemos conseguir la llave de personalización de desbloqueo, mascotas de C, diseño, ¿vale? Y además con 50.000 puntos vamos a poder conseguir una super alma de Vegeta y demás, ¿vale? Pero no hay ninguna ropa ni nada especial así por el estilo que digas Wow, esto me interesa, no hay nada especial que podáis ganar aquí en este evento, ¿vale? Con lo cual, ¿qué os parece si buscamos una partida rápida? A ver si la encuentra y le metemos bastante caña aprovechando el evento que hay de puntuación de gloria en Dragon Ball Xenoverse 2 Recordad que ahora las salas, ¿vale? Recordad que ahora las salas, como estáis viendo, podéis entrar en una sala a hacer la gente Es que hay un montón de gente jugando en Xenoverse 2 Es que da igual cuando juegues a este juego, se llenan las salas, ¿eh? Se llenan las salas, gente Es que no lo entiendo Voy a tirar una Tormenta Gigante Me encanta Cañón de Azo Especial No sé si algún día lo volverán a hacer diferente No tengo ni idea, ¿eh? Vale, entramos a la misión, creo ¡Hola! ¡Qué fondo me ha salido, eh! Vale, yo voy con Mark Yosin, que es mi personaje No he jugado esta misión, ¿eh? Es la primera vez que la juego con vosotros Pero con el mapa Con Gogeta y demás O sea, es que tiene que salir todo Espectacular Tiene que salir a pedidos de boca O sea, es decir, es que no No concibo otra cosa Que no sea realmente una buena misión ¿Sabéis? No concibo otra cosa que no sea realmente una buena misión O sea, es decir Vamos Vamos Vamos, por supuestísimo Que vamos a tener una misión especial Y experta Realmente increíble Realmente increíble Fusión definitiva desatada Wow Wow, man Wow, man Este mapa me encanta Este mapa Jugarlo 5 minutos de misión Vale, viene Gojira Gojira Super Saiyan Gojira Vamos a cambiar la cámara Gojira Super Saiyan Vale Vale Bueno, yo creo que es el momento de Con Gojira Super Saiyan Como pega, ¿no? Con Gojira Super Saiyan Uh, qué golpe me ha dado Vale Tranqui Tranqui, Gogeta Si te voy a zurrar Te vamos a dar pa'l pelo Los Saiyan Y yo te vamos a dar pa'l pelo Gogeta, tranquilo Tranquilo No sufras, Gogeta Uno ya ha caído, ¿eh? Y no ha pasado ni un minuto Yo creo que debería Ponerme el Ultra Instinto, ¿eh? Debería de ponerme el Ultra Instinto, bro Vamos a ir a tope Vale A mí no me vengas Pues me ha venido Me mata Me ha matado, bro Está fuerte, ¿eh? Me ha matado Me ha matado, tío Vale, a ver, un momento Vamos a plantear esto de otra forma Vamos a plantear esto de otra forma He gastado dos curas, ¿eh? Vamos a plantear esto de otra forma Si os va a gustar bastante Vale Vamos allá Le meto con el Ultra Instinto Le meto con todo, ¿eh? Espero Bueno Yo creo que nos van a dar los mismos puntos 240 nos estaban dando Bien, otra vez ha borrido el tío, ¿eh? Es que me lo quito de encima Quita bastante, ¿eh? Quita bastante, bro Quita bastante, bro Y es que me tiene trajeteado a mí todo el rato, tío Me tiene trajeteado a mí todo el rato Misión complicada, ¿eh? Misión bastante complicada Nos podemos echar curas entre todos, pero... Complica la misión, Gogeta Pero bueno, está bien que tengamos misiones así Está bastante bien, ¿eh? Que tengamos misiones así Lo complica, pero está... Voy con... Yo voy con el Ultra Instinto, tío No me puedes dar otra vez No me puedes dar otra vez, bro Vale, ya lo he pillado Ya lo he pillado, bro No me dejas hacerte nada Vale, pues me lo tanqueo Me lo tanqueo, me lo tanqueo Es que va saco, ¿eh? Es que va saco a por mí Pilla a uno y lo mata 30 segundos, ¿eh? No sé si vamos a poder completar la misión Pilla a uno y lo mata Me ha hecho gastarme todas las curas, tío Hay dos que han muerto, ¿eh? Me ha hecho sacarme todas las curas, tío Es increíble Y se pira Y se pira Vamos a ver cuánta puntuación nos han dado No he visto ni el top He sacado una D, pero porque me han dado Por todos los lados, ¿eh? 240 puntos No es tan mal, la verdad 240 puntos no es tan mal Hay que tener en cuenta gente que nos han dado Para el pelo O sea, es decir, es que Este Gogeta Es bastante chungo Pero bueno, chicos Aquí tenéis el evento Recordad, Instant Gaming para juegos muy baratos Podéis haceros, amigos míos Podéis a través de la descripción Entrar, comprar juegos y así ayudar en el canal Podéis seguirme en el canal secundario Que estamos subiendo la saga de Uncharted Y mucho más Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado podéis dar al botón de like Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos, como siempre En un nuevo vídeo Aquí en el canal Muchas gracias por estar aquí, Saiyans Y hasta la próxima ¡Chao, chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero Porque vas a disfrutar de un canal Con un montón de variedad en videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar en el canal secundario Si todavía no te has suscrito Tienes el enlace en la descripción Corre y suscríbete Para crear la segunda comunidad Saiyan ¡Suscríbete al canal!